Música Nosotros empezamos a dar los pasos para la inclusión en la provincia de Santiago Y aquí están las familias que nosotros también les pedimos que les den un fuerte aplauso Porque ellos se sienten contentos Se sienten contentos porque sus hijos pueden estar en la escuela Y tienen la igualdad de condiciones que tienen los demás para recibir el pan de la enseñanza Así nosotros lo queremos La educación inclusiva tiene que ser que estén todos en un mismo espacio Direccionado, organizado Con una planificación Esa es la idea que nosotros hasta ahora hemos abordado Y nosotros estamos muy contentos Porque cada uno de los actores de este proceso han sido los docentes Ha sido el equipo de gestión de este centro educativo Que no dijeron que no Que se atrevieron Que ha sido día de muchos sacrificios Día de horas que le han quitado a la familia para la capacitación Que quizás se han quitado a los demás estudiantes Para poder incluir a los que no estaban en el centro educativo Entonces esos hombres y mujeres de este centro educativo Son muy especiales para nosotros El centro educativo Plinio Rafael Tavera Sinoa Se siente agradecido por la oportunidad Que depositaron en nosotros En manos En ese momento del director Kelvin García Siendo este El único centro educativo De este distrito 0807 Que acogió El modelo de educación inclusiva Aquí en Navarrete Iniciamos este modelo de inclusión Con muchas barreras Con muchos sentimientos encontrados Sacrificios Miedos Que poco a poco hemos ido superando Gracias al acompañamiento y el seguimiento De nuestros técnicos de apoyo Y la dirección de educación especial La gracia a la familia Y a todo el equipo de gestión del centro A los maestros El personal de apoyo Porque siempre estuvieron Ahí a mi lado Y en especial Al equipo CAR En representación aquí En el distrito educativo Lice García Ha sido un trabajo Con mucho esfuerzo Con mucha dedicación Horas extra Inclusive Afectando Docencia de sus estudiantes Para que esto fuera posible Siéntanse Con mucha motivación Con mucha alegría Y mis palabras Van más Motivando Y exhortando A la familia A que siempre Esté apoyando El proceso De sus hijos Que es lo más importante Lice García De sus hijos En el instante El proceso En el instante De sus hijos A la familia Gracias por ver el video.